Esta tarde se ha reunido la Comisión Interterritorial de Sanidad en la que participan el Ministerio y los representantes de las comunidades autónomas. En ellas se ha acordado que el calendario de vacunación en España se haga por rangos de edad. Así, una vez concluida la vacunación a los mayores de 80 años y al personal sanitario, se administrarán las dosis, Carlos Lisbona, por rangos de edad y según la vacuna que vayan a recibir. Sí, con Pfizer y Moderna se vacunarán a los tramos de edad, por ejemplo, los siguientes, entre 70 y 79 años, después entre 60 y 69 y también a los menores de 60 años que tengan patologías graves. En cambio, con AstraZeneca se vacunará al tramo de edad entre 45 y 55 años. Se irán determinando más grupos para vacunar con las dosis de esa farmacéutica. Sobre la incidencia acumulada se sitúan los 349 casos por cada 100.000 habitantes, lejos todavía de su objetivo que se ha planteado el Ministerio de Sanidad de conseguir esos 50 casos por cada 100.000 habitantes en ese tramo de 14 días. Se retoma además la coordinación entre sanidad y agricultura para determinar las actuaciones comunes para evitar brotes en las próximas campañas agrícolas, como por ejemplo las que se dieron este pasado verano en Aragón y en Cataluña. También noticia importante es sobre los aeropuertos y los viajeros, porque los viajeros de Brasil y Sudáfrica tendrán que guardar una cuarentena cuando lleguen a nuestro país, en principio 10 días, y serían de 7 si una PCR confirma un resultado negativo. Con una incidencia acumulada de 350 casos por 100.000 habitantes, Sanidad valora. Estamos en el camino indicado, en el camino adecuado de seguir descendiendo la curva de la incidencia acumulada, todavía, todavía nos queda mucho camino hasta llegar al umbral que entendemos que es el absolutamente necesario, como son 50 casos de incidencia acumulada 14 días por cada 100.000 habitantes. Casi un millón 120.000 personas están ya inmunizadas frente al virus, el 2,3% de la población española. Una vez que finalice la vacunación a los mayores de 80 años... Sean los criterios de edad los que sean los que marquen las siguientes personas a vacunar. Los siguientes en recibir la dosis serán los que tengan entre 70 y 79 años, luego las personas de entre 60 y 69, a las que seguirán los menores de 60 años. Finalmente, se vacunarán los que tengan entre 45 y 55 años. Sobre la relajación de las restricciones... Máxima vigilancia, máxima precaución y nada de relajación de medidas. La desescalada no puede ser abrupta, antes al contrario. Porque dice, debemos aprender de lo ocurrido en el pasado. Bueno, pues por lo pronto hoy en Aragón ha comenzado la vacunación de los mayores de 80 años. Estas semanas administrarán 1.800 dosis en 23 centros de salud de la comunidad. Nosotros hemos estado en dos de ellos y hemos acompañado a algunos de los mayores que han recibido la vacuna. Bajo cita previa de uno en uno y acompañados por sus familiares. Así ha comenzado en Huesca el proceso de vacunación de los mayores de 80 años. Un día, para el que nos aseguran sus protagonistas, había ganas. Todavía no me lo creo, me parece una maravilla. Estamos, hemos intentado hacer todo lo mejor posible, hemos tenido mucha suerte hasta ahora. A ver si salimos de una vez, ¿es listo? Ahora no tengo miedo. Cuando tenga que volver, si es así, estupendamente. A ver si me alarga la vida. Como ellos, cerca de 200 personas han recibido hoy la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el sector sanitario de Huesca. Unas cifras que esperan ir multiplicando con la llegada de más dosis. A partir de hoy se empiezan con este colectivo de mayores de 80, que para nosotros es fundamental que adquiera la inmunidad lo antes posible, porque es un colectivo muy vulnerable a la enfermedad y que especialmente nos interesa que sean de los primeros en inmunizarse. Ese es el objetivo en todos los sectores sanitarios, como en el Centro de Salud Torre Ramona de Zaragoza, donde hoy también han inoculado la vacuna a 30 mayores. Yo creo que sí, que estaremos más protegidas y podría abrazar a mis nietos y a mi hijo, que llevo un año que no abrazo ni beso, ni nos juntamos. No. Comienza con ese deseo la vacunación en 23 centros de salud aragoneses. En total, 1.800 dosis que se administrarán esta semana a los mayores más vulnerables. El Palacio de Congresos de Zaragoza es el espacio que baraja el Departamento de Sanidad para realizar vacunaciones masivas cuando a partir del mes de marzo lleguen más remesas y una nueva vacuna, la de los laboratorios Janssen. Este recinto se sumaría al Polideportivo de la Universidad, donde ya se está inmunizando a estudiantes de grados sanitarios. Descartan utilizar el pabellón Príncipe Felipe porque tendría que compaginarse la vacunación con otras actividades. En Huesca y Teruel se estudia abrir los centros de salud por la tarde para practicar las inmunizaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.